Imágenes inquietantes fueron compartidas donde se muestra cómo un bebé se quedó atrapado en el interior de un coche, dejando esto muy preocupadas a las personas. Se puede observar cómo una gran multitud se aglomera alrededor del coche mientras un hombre intenta mostrarle al pequeño cómo abrir la puerta. El bebé, a pesar de su corta edad, trata de seguir las instrucciones del hombre de cómo quitar el seguro de la puerta. Vemos cómo el infante baja del asiento del conductor logrando alcanzar la llave en el piso del coche. El hombre nuevamente instruye al pequeño mostrándole qué botón debe presionar en el control para abrir la puerta. El bebé trata de introducir la llave por el panel interior de la puerta, pero al ver que no da resultado, el pequeño observa con detenimiento las instrucciones de los hombres y decide intentarlo. Afortunadamente, el bebé presiona el botón correcto logrando abrir la puerta, ganándose el aplauso de todos por su inteligencia. ¿Qué te pareció lo que hizo este bebé? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.